Al inaugurar este miércoles la terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que contó con una inversión de 2.557 millones de pesos y generó más de 1.200 empleos, en su mayoría michoacanos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunciaron una nueva inversión de 11.000 millones de pesos para tres obras que serán concluidas en el 2017. La madrugada de este miércoles, sujetos armados balearon en su domicilio al regidor de Tiquicheo, Ismael Gutiérrez Reyes, de 48 años de edad. El funcionario recibió 10 impactos de bala en diversas partes del cuerpo, que lo mantienen en grave estado de salud. Ratifica el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la estadía del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en Michoacán, hasta que termine la encomienda de regresar a la entidad La Paz, Tranquilidad y Desarrollo Económico. Un total de 30 alumnos de la escuela primaria Hermanos Cerdán fueron beneficiados este miércoles con el programa Ver Bien para Aprender Mejor, que lleva a cabo la Secretaría de Educación en el Estado, con el apoyo de un grupo de empresarios y que contempla desde estudios para detectar el problema hasta la dotación gratuita de anteojos. Tras reconocer que los modelos de la Fuerza Rural y Ciudadana son perfectibles, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que el trabajo de reconstrucción que se ha realizado en solo seis meses en Michoacán es un ejemplo para México y América Latina. Subrayó que durante este segundo semestre, la comisión a su cargo se enfocará a lograr la reestructuración económica. Mientras en el puerto de Lázaro Cárdenas se desarrollaba la visita del presidente Enrique Peña Nieto en un hecho prácticamente inédito en la historia de Michoacán, un grupo de periodistas se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja colectiva por la serie de agresiones que han sufrido por parte de funcionarios públicos, principalmente policías que integran las nuevas corporaciones de seguridad.